¡ esperar que paposa! Pregunta aparte es спросa misterio es impresionante miras estamos con mimarks de colegio impresionante si le activamos los penales realise con Puculli bueno quito Neto muy contento ¿por que una rojera? no te puedo preguntar nada porque le iba a quemar el reportaje a 360 pero que sentiste cuando hiciste el gol no seguro pensé que la gente de Vélez lo está pasando bien y ni a parte no lo podía afrodar ah... ¿estás por eso no por vos? seguro sgual que yo no no, bueno basta Bueno, gracias por este segundito acá en el agujerito Va a estar en 360 Y van a recordar todos los goles de Vélez en el campeonato Gracias por haber pasado por el agujerito Sin fin, por lo menos a saludar ¿Una foto de fútbol? Ahí está, la foto Y nos vamos al corte con Chilabert Que ahora va a estar en 360 Con todos los goles y con todos los chicos Que acaban de salir campeones Decía aguante el agujerito con nosotros, por lo menos Hasta mañana A la una ¿Falta Morgado? ¡Dale! Ah, la pelota, la pelota Ahí está A la una A las dos Y a las tres ¡Aguanten, agujeritos! La Martina, qué cosa Ella estaba pensando Bueno Arrancó, arrancó muy bien Juan, decíamos hoy con Juan Chiquilevi también Que arrancó muy bien Vélez en el campeonato Ganando todo Y al final, ¿qué pasó? ¿Se asustaron? ¿Se pone muy nervioso ante esta posibilidad histórica Que le han dado a Independiente, a Vélez? No, Vélez, Vélez Dijo que la mayoría de la gente La opinión generalizada Que dio lugar a que Vélez esté en la punta Querían que Vélez se caiga Esa es la realidad ¿Sentían eso ustedes? No, no, para nada Nosotros prácticamente teníamos la intención de aislarlo Prácticamente la mentalidad de la gente Que corría alrededor nuestro, ¿no? Porque este es un equipo prácticamente Que nos habíamos formado en Ecochea Con un grupo bárbaro Que queríamos lo mejor para Vélez Y lo mejor para Vélez Pasaba exclusivamente a hacer un buen fútbol Desde el inicio del torneo Y bueno, pienso que hemos logrado El equilibrio ideal de un gran equipo Porque hay jugadores con experiencia Jugadores jóvenes Que realmente sienten a Vélez Sartfield Y aparte justo vino Bianchi Y del cual pienso que puso la cuota De mentalidad positiva Que necesitaba un jugador de fútbol O sea que con Manera no iba la cosa No, no, hay que tener ¿Por qué nunca hablan mal de un técnico? Nosotros nunca podemos hablar mal Vuelta de verano No, no, no En cualquier momento vuelve Hay que ser realista Y decir las cosas de frente Pienso que Manera Ha hecho un trabajo muy bueno en Vélez Hay que ser realista Pero no fue demasiado Esto en serio Más allá de no vamos a decir Quien es bueno y quien es malo Pero no fue demasiado especulativo No, pienso que él tiene un sistema Que a él le parece que es bueno Pero con los jugadores de Vélez Digamos podía haber sido Mucho más ofensivo el equipo Depende Porque también los equipos contrarios También a veces no le atacan a Vélez Y no da la posibilidad De poder ganar un partido de fútbol Pero Manera es un hombre Que ha ganado todo el fútbol argentino Pero también hay que ser realista Que los resultados son los dueños De los técnicos Sin duda Y con él no se dio en la segunda etapa Pero él ha formado también El grupo humano Que en este momento somos campeones Pero Bianchi ayudó en el sentido De que le habló a la gente joven Que únicamente nosotros Podíamos hacer lo mejor para Vélez Para, o sea Congeniando todos juntos Tirando todos parejos Dentro del campo Podíamos ser campeón Juan Zekilevic Estuvo preparando desde temprano Las sorpresas Para el encuentro de hoy Vamos a la primera Yo sé que a ellos les gusta mucho La música Porque, por ejemplo Walter Pico recién venía en el auto Con el sonido a todo volumen Y para ellos Para los jugadores de Vélez Y para toda la hinchada Del equipo de Liniers Las imágenes del Vélez campeón Con la voz de Patricia Sosa ¡Vamos! 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 Y a la cancha descontrolado Dile a Belén como se mueve Se está bailando la taratela Se mueve el par, se mueve el par Es una banda que se saciona Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Sé que cambiamos un poco No me digas que lo siento Lo nuestro fue para siempre Y duro solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada ¿Qué tal? Ahí están las caras, ¿no? Muy bueno La verdad Espectacular el compacto que han hecho Y bueno Pasa por la cabeza de ustedes El momento del partido frente a River Donde las cosas no salieron bien Ese partido contra Argentinos Que definió muchas cosas El buen momento frente a Platense Gimnasia Grima La Plata De Ayeres y Racing Seguro Fue el partido que prácticamente Todo Vélez esperaba Que nosotros podíamos ganarlo Pero hay que reconocer En ese momento River jugó mejor que nosotros Perdimos ese partido Pero lo importante es que este equipo Siempre mantuvo una línea Tuvo humildad Que es lo mejor que uno puede tener En el fútbol Y realmente tuvo el coraje necesario Cuando tenía que sacar un partido adelante Como fue el partido con Newell en Rosario Y el empate contra Danuz En Avellaneda Que realmente mis compañeros han hecho Un trabajo excelente Y el sacrificio que hicimos Bueno Vale la pena no salir a ese campeón Mirá como se mezclan las cosas Ustedes me van a corregir Si yo me estoy equivocando Pero en el 68 Cuando salieron campeones por última vez Le ganaron a River Y en cancha de San Lorenzo San Lorenzo Lo sigue de alguna manera También acompañando En esto de ganar Seguro Estaba pendiente De lo que sucedía con River En algún momento Los jueves de River Reconocieron que ellos Sin duda tenían La mente puesta En lo que sucedía en La Plata Seguro Nosotros éramos conscientes Siempre fuimos conscientes De lo que podía hacer River En este campeonato Y de lo que iba haciendo Y nosotros no íbamos Prendiendo puntos Y bueno Ellos también iban Prendiendo lo suyo Lo que sería interesante También escuchar hoy Es Cómo vive un hincha 25 años esperando Cómo ha sido todo Hay que ser constante Y hay que seguirlo Hay que tener corazón Y cariño O sea es que Yo creo que los hinchas De Boco de River No lo pueden entender jamás Porque Es como si el mecánico De la vuelta de mi casa Se levanta A Kim Basinger Es otra cosa No lo va a entender Robert Redford Robert Redford Está acostumbrado Nosotros no No y fue Yo creo que este campeonato Además no tiene No tiene dudas Se me ocurre Que en el anterior Claro Que se yo El famoso penal De Gallo Del que se hablaba Y de tantas cosas Este me parece Que todos coinciden Que Vélez Fue el mejor equipo Del campeonato Es decir Me parece fantástico Que ganar un campeonato Pensando que el mejor equipo Es este Y ustedes como Realmente Claro Claro que sí No, no Fue No sé Vos sos el especialista En esto Pero no sentís Que Vélez Fue el mejor equipo Del campeonato Sí, sí Lo hemos dicho A lo largo de todo el campeonato Vélez tuvo La regularidad Que no tuvieron los otros equipos Y tuvo Algunos partidos Fantásticos Yo le quería preguntar Marcelo ¿Qué les dio Bianchi? ¿Qué les puso Cuando llegó Sobre la mesa Para volver a mentalizarnos Con las ganas De ser campeón Luego de venir De dos fracasos consecutivos La posibilidad más concreta Del año anterior Cuando pelearon El campeonato con Nunes Sí Yo creo que Bianchi en principio Tuvo unos conceptos Claros ¿No? Las ideas Realmente Nosotros las tomamos Con mucha claridad Porque Principalmente Nos pedía Que jugásemos al fútbol Libremente No nos saturó Con ideas tácticas O jugada de pelota parada Me parece que el secreto Está por ahí Pasa por ahí ¿No? Por la libertad Que alquiló cada jugador Y por la unidad del grupo ¿No? Entre todo Bueno Van a brindar seguramente Sí, sí, claro Un brinde final Acérquense Vamos a A festejar un poco No te pares Chilaver Por favor Jorge Gracias Bueno Este Agradecidos Estamos ¿Te has sentido cómodo? Sos un Sabemos que mirás 360 Bien seguido ¿No? Sí Muy cómodo Porque Aparte de eso Es un programa Que siempre Lo dedico El tiempo libre Porque justo cuando Vengo al entrenamiento Me toca verlo Realmente Estoy agradecido Por la invitación Que nos han hecho A todos mis compañeros Y a la vez Que sigan así Con el programa Porque es muy bueno Y le hace bien a todos Bueno Muchas gracias La ciudad de oro Lo ha dicho ¿Vuelvan a ser campeones O que ganen la Copa Libertadores? La Libertadores La Libertadores La Libertadores La Libertadores Felicitaciones Muchachos Gracias Muchas gracias Veles campeones Ya volvemos Oídos Esta noche Olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche No me pidas nada Solo endulzame los ojos